Muchísimas gracias a Rodolfo por acompañarnos y por regalarnos estos minutos para compartir un poco más esa trayectoria que él ve en la región y también cuáles son esas problemáticas a las que nos enfrentamos como América Latina. Y recordando un poco el mensaje que nos dejaba es que es muy importante empezar a movilizar los recursos adecuados para esta transición verde de la región. Y hablando de este tema y de la última frase que nos deja Rodolfo, que es cómo juegan un papel tan importante las ciudades en América Latina para esta transformación, me gustaría invitar a mi colega Iván Islas, que es director asociado de nuestra oficina de Carbon Trust en México, quien estará moderando el primer panel que tenemos en la mañana de hoy, precisamente para hablar de este tema. Adelante. Muchas gracias, Paula. Y, pues, buenos días a todos. Bienvenidos a este panel de discusión sobre, precisamente, objetivos de la aceleración a las cero emisiones netas, en este caso a nivel ciudad, a nivel área metropolitana. Para este panel, pues, hemos invitado a representantes de tres ciudades en la región latinoamérica que han iniciado ya, precisamente, ese camino, esa trayectoria con planes muy específicos, con acciones, con políticas públicas, que buscan, precisamente, reducir las emisiones de sus ciudades en diferentes sectores, pero no solamente la parte de mitigación, sino también esfuerzos importantes en términos de adaptación, que como ya lo vimos por la plática que nos dio Rodolfo Lassi, pues, pues, es también sumamente importante ya estar, precisamente, en ese proceso de adaptación. Entonces, pues, sabemos que la gran trinchera de guerra, precisamente, se da a nivel de las ciudades. Los retos son importantes porque hay que lidiar con problemas en diferentes sectores. Están, a nivel ciudad, pues, sabemos que es muy importante el cambio de uso de suelo, la conservación de áreas naturales dentro y alrededor de las ciudades. Importante también los consumos finales de energía para el sector residencial, para los edificios comerciales. Entonces, ¿qué hacemos también con las emisiones que vienen de nuestros residuos? Y un tema siempre, siempre vital e importante, especialmente, la movilidad, ¿no? El transporte, cómo lo hacemos masivo, público, de bajas emisiones. Entonces, todos estos retos se enfrentan, precisamente, a nivel de ciudad. Los representantes siempre enfrentan retos en términos de financiamiento, ¿no? En términos de presupuesto, que compiten diferentes objetivos entre sí, además de, obviamente, lidiar con grupos de interés. En fin, y, bueno, al final también poco tiempo y capacidades limitadas en términos del número de personas que pueden trabajar ahí, ¿no? Y de los conocimientos también que puedan tener en el tema de cambio climático. Entonces, creemos que, bueno, pues, esto va a ser un panel, pues, muy, muy, muy interesante. Nos van a compartir, precisamente, las experiencias, los retos, pero también las áreas de oportunidad que han encontrado estas tres ciudades. Entonces, las ciudades, precisamente, pues, en México, hemos invitado, precisamente, al área metropolitana de Guadalajara, que también hace algún tiempo terminó ya su plan de acción climática. También hemos invitado a Barranquilla, a la ciudad de Barranquilla, en Colombia, que también ya es parte de una iniciativa de ser emisiones netas y que ha iniciado también ya este proceso de planeación en su ciudad. Y también la experiencia de Renca, la municipal de Renca, en Chile, que también tiene ya esfuerzos, obviamente, importantes en el tema. Entonces, bueno, pues, sin mayor preámbulo, voy a presentar a nuestra primera panelista, precisamente, de la ciudad de Barranquilla, con quien tuvimos también recientemente el gusto de trabajar, precisamente, en su hoja de ruta e indicadores hacia el net cero de emisiones. Ella es Tania Valencia, es profesional de la sostenibilidad en Puerta de Oro, en Colombia, presente trabajando en la ciudad de Barranquilla. Tania es ingeniera ambiental, tiene también, está cursando actualmente una maestría en gestión ambiental y energética de organizaciones. Es coautora de la Estrategia Nacional de Economía Circular, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Y, pues, actualmente está presente vinculada a la empresa Porta de Oro, apoyando los procesos de sustentabilidad de la empresa. Entonces, Tania, pues, sin más, por favor, te pido tu intervención y pongas, por favor, tu presentación. Gracias. Ahora sí, ¿me escucha? Hola, perfecto, listo. Te escuchamos bien, gracias. Listo, ya tengo la presentación puesta, me confirman si la ven, por favor, y gracias. Entonces, listo. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Tania, ya aquí Iván me ha presentado. Entonces, iniciaremos con esta presentación de Barranquilla. Hoy tengo en este panel la maravillosa oportunidad de presentar Barranquilla y todos los esfuerzos que está haciendo para hacer una economía, para hacer una carbono neutralidad, un carbono net cero. Barranquilla está ubicada en la costa atlántica colombiana, lo que la dota de unas características únicas. Tiene siete a ocho horas de luz solar, contiene ecosistemas estratégicos como el ecosistema de manglar, el ecosistema de bosques ecotropicales, unos ecosistemas importantes para ser sumideros de carbón y para el tema de resiliencia. Tenemos la desembocadura, la cuenca baja del río Magdalena, uno de los ríos más importantes de Colombia. Y tenemos una zona ribereña, todo esto se lo estoy mencionando porque más adelante los mencionaré como las estrategias que hemos venido implementando y todo esto que hemos venido proyectando en la ciudad, unos canales que están sobre, que están en el occidente de la ciudad. Barranquilla como su objetivo se ha alineado con la estrategia de 2050 de Colombia, con el plan integral de gestión de cambio climático del departamento, pero también está en el diseño de la adaptación al cambio climático que está próximo a salir. Ahorita se anda trabajando cinco componentes, es donde tengo entendido estar el componente uno y dos ya terminado y están terminando y están trabajando en los tres últimos componentes. Estos alineamientos nos han permitido como ciudad ir avanzando en proyectos insignias que nos permiten mitigar estos impactos de las emisiones de carbono y nos permiten estar a la vanguardia de lo que hoy el mundo está necesitando por el cambio climático. Dentro de estos esfuerzos para alcanzar nuestras cero emisiones, Barranquilla va a instalar o está en la instalación de 300 mil paneles solares, 30 mil paneles solares en 300 edificios públicos para que nuestros colegios, mercados, escenarios deportivos ya funcionen con energía solar, con una energía limpia, debido a estas características que tiene la ciudad. Pero también el alcalde Pumarejo ha estado hablando de la energía eólica, debido a estas ventajas que tiene la ciudad, se está firmando ya para que en el 2027 tengamos una energía eólica offshore, también de unos parques eólicos que nos nutran la energía de nuestras redes, de nuestros alumbrados públicos y que después posteriormente podamos, aquello que nos sobre, conectarlo con el servicio de alumbrado. Discúlpeme, el servicio de energía. Eso por el lado del tema energético. También Barranquilla está trabajando en la restauración ecológica de sus ecosistemas, de sus ecosistemas y de sus ciénagas por medio de una restauración biológica, entonces lo que les permite unas estabilizaciones de las zonas costeras, una preservación y una producción para las localidades que se encuentran alrededor, las comunidades que se encuentran alrededor de estas ciénagas, de estas ciénagas, principalmente la ciénaga de Mallorquí, al ser un ecosistema que tiene la cualidad de ser unos sumideros también de carbonos, como ya los he mencionado. Otro proyecto insignia de la ciudad es Siembra Barranquilla. Este programa busca sembrar 250.000 árboles nativos en la ciudad. A la fecha hemos sembrado 120.000 árboles. Esto es lo que permite reverdecer toda la ciudad, tener espacios de conexión con la naturaleza. También con este proyecto se ha creado un vivero distrital de 54 hectáreas, donde aquí lo que hacemos es empezar con toda nuestra plantación hasta que las plántulas maduren y ya cuando tengan las condiciones para aguantar precisamente todas las condiciones ambientales, pues entonces son transportadas a los lugares que se han identificado. Otro gran proyecto que ya se ejecutó en Barranquilla es el alumbrado público, porque nosotros cambiamos de nuestras bombillas contaminantes a una tecnología LED que es menos contaminante. Otro gran proyecto es la recuperación de canales. Como les mencioné, Barranquilla en su zona ribereña tiene unos canales. Estos canales en la antigüedad eran utilizados como medios de transporte por donde entraban todo el tema económico a la ciudad. Entonces lo que queremos es no solo devolverle este espacio a la ciudad para que tengan unos canales limpios, sino que también para que los puedan navegar cambiando un poco este medio de transporte terrestre que es más contaminante a un medio de transporte fluvial. Otro proyecto, otra visión, otro en lo que he venido trabajando desde la alcaldía de Barranquilla es la visión de Barranquilla 2100. Lo que nos hemos planteado es qué queremos para Barranquilla en el 2100, cómo la queremos, qué nos vamos a encontrar en esa Barranquilla, cómo la soñamos. Entonces, en este diseño se han entrado en discusión varios conceptos. Este es un documento que ya salió, que ya se tiene contemplado y con esto nos permite que la ciudad tenga un horizonte, saber para dónde va, porque si una ciudad no está organizada, es una ciudad que crece con muchos problemas. En cambio, Barranquilla dijo, no, nosotros lo que queremos es saber para dónde vamos, cuáles son nuestros plus, qué es lo que debemos de aprovechar como ciudad. Entonces, se han planteado unos puntos de acciones que, sí, unos espacios, unos puntos de acciones que son la restauración, la conexión y el crecimiento. Buscando que hay que implementar conceptos como la ciudad de 15 minutos, una ciudad en la que a 15 minutos caminando tú puedas encontrar los, las estructuras sociales necesarias para desarrollar tu vida, como los colegios, los supermercados, las estaciones de puntos eléctricos que en el futuro queremos, pues, que ya seamos todos electrificados, si nuestros usos finales sean electrificados, una conexión no solo dentro de la ciudad, sino que también con nuestra área metropolitana que sea de una forma más limpia, como fortalecer el transporte público, la caminata y la bicicleta, y una restauración y recuperación de todos nuestros ecosistemas. Entre otras estrategias que tenemos, una de las que hemos venido trabajando es la de la estrategia, es el proyecto que trabajamos con Carbos Trots, donde gracias a ellos recibimos una hoja de ruta con nuestros indicadores, con objetivos, con metas para implementar en la ciudad. Con esto, nosotros le entregamos estos insumos a los tomadores de decisiones para que lo empiecen a tener en cuenta de cómo debería de crecer la ciudad, hacia dónde debería de hacerlo, cuáles son las condiciones que se deberían de tener en cuenta en ese crecimiento, cómo vamos a medir que nosotros estamos creciendo y que estamos cumpliendo con las metas nacionales, con las metas de ciudad y con las metas claramente global, por las que ahorita tenemos el Acuerdo de París. Entonces, toda esta consultoría con Carbos Trots nos dio un horizonte como ciudad acerca de cómo hacer nuestras construcciones más amigables y sostenibles, cómo hacer un net cero en la ciudad, cómo hacer Barranquilla net cero, camino a ese camino. Entonces, todas estas estrategias de las que les he venido hablando son estrategias que nos han permitido como ciudad ir creciendo e ir avanzando hacia este camino del carbono net cero. Otras iniciativas que se me pueden ir yendo está el tema de los corredores verdes. Tenemos tres corredores verdes, las calles 70, 72 y 69, donde lo que hacemos son corredores verdes para que las personas puedan caminar, donde se fortalezca todo el servicio público. En fin, son muchos los proyectos que tenemos acá en Barranquilla para avanzar hacia esa carbono net cero. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Importantes esfuerzos y, bueno, obviamente, todo lo que están haciendo en términos, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza, la protección de sus ecosistemas, ¿no? Este, me parece que es obviamente también de lo más rotador que tienen. Muchas gracias, Tania. Vamos a seguir platicando precisamente de estos esfuerzos y los retos que tienen. Pero por ahora, y antes de presentar a nuestro siguiente panelista, hemos hecho también, pues, una encuesta en donde tenemos también ya los resultados de esta pregunta y que me gustaría ponerlos en pantalla. La pregunta fue, ¿la ciudad en la que Ives cuenta ya con un plan de acción climática con metas de reducción de emisiones? De los asistentes a este evento, el 69% nos dice que sí, solamente, pues, no nos da mucho gusto, y el 32% que no. Cada vez es mucho, es más común y se está realizando, obviamente, cada vez más con diferentes apoyos de cooperación internacional y algunas otras iniciativas internacionales de apoyo hacia las ciudades para que precisamente cuenten con estos planes de acción climática en donde puedan establecer ya sus metas, sus acciones, sus estrategias, las políticas que van a implementar. Entonces, bueno, pues, con esto pasamos precisamente a nuestra segunda panelista. Es para mí un gusto y un honor que Marta Patricia Martínez, directora general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, y MEPLAN, esté con nosotros. Pues, ella tiene una trayectoria en temas de ciudad y movilidad en donde comenzó su labor como activista. Fue diputada local en la legislatura, en la 62ª legislatura de Jalisco, en donde estuvo al frente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad en el gobierno de Guadalajara, en el periodo 2015-2018. Y desde este cargo, pues, implementó proyectos importantes en colaboración con los equipos de las siete direcciones que coordinó la integración de la Red Metropolitana de Bosques Urbanos y la renovación de los grandes parques de la ciudad, la elaboración de planes de desarrollo urbano y la plataforma Visor Urbano, la cual fue premiada internacionalmente por la Fundación Bloomberg Philanthropies. Marta, un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor, con tu presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Todavía no la vemos aún? ¿Sí me escucha? ¿Te escuchamos bien? Te escuchamos bien, pero no vemos tu presentación aún. A ver, denme un segundo, por favor. Sí. Ahora te vemos a ti. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Creo que ya estamos. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Listo, adelante. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, gracias por la invitación y gracias por esta presentación, Iván. Les voy a, digo, a continuación les voy a presentar las acciones que hemos realizado en el área metropolitana de Guadalajara, pero también cuáles son estas, este plan de acción climática con estas metas tan ambiciosas que tenemos hacia el año 2050 y cómo es el proceso de la implementación. Primero, introduzco este tema con algunos datos de contexto sobre esta metrópoli. Somos nueve municipios metropolitanos donde vivimos prácticamente cinco millones de habitantes de los ocho millones que somos en todo el estado de Jalisco. Y bueno, como ocurre en otras grandes ciudades, pues vivimos ahora sí que dentro de esta gran ciudad, pues con realidades muy disímulas, ¿no? Por un lado, municipios con unos altos poderes adquisitivos, como es el caso de Zapopan, pero también con altos grados de marginación. Fenómenos como, digo, malamente hemos ido replicando, basados en el uso excesivo del automóvil y también con un crecimiento disperso, no por falta de planeación, sino más bien por falta, creo, de comprender los impactos que esto tiene, no solo en el corto, sino evidentemente en el mediano y largo plazo. Es el caso de lo que ha ocurrido hacia Trajumulco de Zúñiga y también en la parte norte de Zapopan. Tenemos un efecto muy importante de dispersión. Y bueno, Guadalajara, como municipio central, pues ha sufrido un despoblamiento en los años más recientes. Sin embargo, también en los años más recientes se ha ido impulsando una consolidación y un mejoramiento de los servicios públicos en esta zona de la ciudad. Y es importante también comentarles cómo funciona este sistema integral de desarrollo metropolitano para Guadalajara, porque desde aquí es desde donde implementamos toda nuestra política pública de acción climática así como todos los programas y acciones que tenemos definidos en coordinación con estos nueve municipios metropolitanos. Primero comentarles cómo está integrado este sistema. Somos prácticamente cuatro grandes entes. Uno es el técnico, que somos el Instituto de Planeación Metropolitana. Otro es el ente ciudadano, el Consejo Ciudadano Metropolitano, que tiene voz y voto en la toma de decisiones sobre la metrópoli. Y la Junta de Coordinación Metropolitana, que es el ente político, que está representado en este caso por ocho alcaldes, una alcaldesa, el gobernador. También hay un asiento dentro de esta junta para el poder legislativo y para el organismo federal. ¿Me escuchan? ¿Me dicen que se congeló? Te escuchamos bien. Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Continúo entonces. Y desde el IME Plan, pues cumplimos con tres objetivos, la planeación, la coordinación metropolitana y la gestión. Por un lado, hemos desarrollado estas herramientas de gestión, como es el caso del Plan de Acción Climática Metropolitano, e instrumentos donde ya reflejamos esta política, como es el caso del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, y donde generamos otros insumos para esta planeación de la ciudad, como es el Atrás de Riesgos o el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Esto lo comentaba hace un momento, son las tres funciones básicas que cumplimos desde el Instituto. Y como parte de estas funciones fue la elaboración de este Plan de Acción Climática Metropolitano, que fue, quisiera mencionarlo, obtuvimos el premio de parte de ONU al ser una iniciativa que promueve justo esto, la coordinación metropolitana en una acción con una visión de largo plazo. Y realmente el objetivo que tenemos pues evidentemente es llegar a una metrópoli de cero emisiones y una metrópoli resiliente. Importante decirlo que este plan está basado en evidencia científica a partir de los diagnósticos que tenemos de emisiones de gases de efecto invernadero y de los riesgos que enfrentamos a la ciudad. Tiene dos componentes, tres componentes muy importantes, el de mitigación y adaptación y también el de gobernanza, desde donde trabajamos de manera articulada con los nueve municipios para la implementación y el seguimiento de este instrumento. ¿Qué contiene este plan de acción climática metropolitano? Son, como les decía, estos tres componentes que están divididos en estos tres objetivos con 29 metas, con 45 medidas y con 96 acciones. A este momento ustedes pueden ver en esta tabla cuáles son los avances que tenemos. Por ejemplo, en el objetivo o el componente de mitigación de las 16 metas llevamos cumplimiento en 13, de adaptación llevamos cumplimiento en 4 de 5 y de gobernanza 7 en 8. Igual ustedes pueden ver cuáles son los avances que tenemos en cuanto a las medidas de cada uno de estos objetivos y mencionaría algunas acciones para ejemplificar lo que hemos hecho del 2020 a 2022 y que seguimos en curso 2023. Por un lado tenemos todo un, en este momento estamos trabajando gracias a una subvención con la Unión Europea en todo un programa de resiliencia perdón de, sí de, de resiliencia para el área metropolitana pero también con el tema de residuos. Esto como parte de las acciones de mitigación a través de la instalación de puntos verdes que son centros de acopio comunitarios en cada uno de estos nueve, nueve municipios. Tenemos también la ampliación del sistema de tren eléctrico urbano. Les puedo decir que en los últimos cuatro años pasamos de una red de transporte público masivo de 40 kilómetros a una red de 104 kilómetros de transporte masivo incluyendo BRTs y la puesta en marcha de un tren ligero y estamos próximos a la construcción de una línea de una línea de tren ligero más. Le hemos dado un fuerte impulso al programa de bicicleta pública donde a la fecha llevamos alrededor de 22 millones de viajes registrados y todo el programa de movilidad integral incluye también la renovación de flota de las son alrededor de 5 mil unidades de transporte público convencional que circulan en alrededor de 300 rutas y a través de una norma técnica establecimos que no puede circular ninguna unidad que tenga más de 10 años de antigüedad por lo tanto esto también nos está ayudando a cumplir nuestros objetivos de mitigación mención otros ejemplos respecto a adaptación pues aquí tenemos nuestra ya definimos e integramos y tenemos una agenda de resiliencia hídrica en común con estos nueve municipios metropolitanos y de aquí ya se desprende un programa de una acción muy concreta que es el programa Nidos de Lluvia que consiste en la captación del agua de lluvia y también este fue un programa recientemente reconocido por C40 y por Bloomberg Philanthropies como una medida de adaptación que además aporta el involucramiento de la comunidad en la construcción de la resiliencia hídrica y bueno llevamos otros programas como el caso de manejo integral de arbolado urbano en bosques urbanos y espacios públicos y el aumento de las áreas que están bajo políticas de conservación por otro lado en el componente de gobernanza estamos trabajando y hemos obtenido financiamiento para la ejecución de estas acciones definidas en el PAC Metro así como ya la institucionalización del sistema de medición evaluación y resultados bajo mecanismos de coordinación metropolitana porque no solamente ha sido tener este plan sino que año con año estamos evaluando y estamos reportando cuáles son nuestros avances de manera que nos permitan recalibrar la forma en la que lo estamos implementando para poder ir cumpliendo las metas necesarias y sobre todo algo muy importante los gobiernos asegurar que tengamos presupuestos resilientes y presupuestos con el eje transversal de acción climática aquí algunos ejemplos de estas acciones que se han intervenido por ejemplo esta es parte de la línea 3 la construcción de la ciclovía estamos a andar todo este proyecto de renovación urbana con un BRT en 41 kilómetros de la ciudad la construcción de más infraestructura ciclista hoy tenemos una red de 300 kilómetros y bueno a grandes rasgos esto es lo que hasta este momento estamos realizando agregaría que estamos trabajando también con un proyecto de resiliencia y ser honesto a través de catapulta de lugares conectados y esto para poder mejorar la experiencia de las y los usuarios en el transporte público mediante soluciones tecnológicas que les permita tener datos e información mucho más precisa para la planeación eficiente de sus viajes y también la conexión con otros medios de transporte como es el caso del sistema de bicicleta pública y a través de C40 en el marco del programa de acción climática urbana de Reino Unido estamos trabajando con dos estrategias concretas una es la creación de polígonos de bajas emisiones y otro tiene que ver con la descarbonización de la última milla por demás decirlo nos parece muy importante que todos estos avances sean transparentes y lo hagamos a través de estas plataformas que nos nos pueden ayudar a evidenciarlo como es el caso del Carbon Disclosure Project donde a la fecha mantenemos la calificación por los reportes que estamos entregando y la transparencia de nuestros datos en avances de acción climática y bueno estos avances no se pueden dar solo desde una institución o desde los gobiernos para nosotros ha sido muy importante las alianzas con organismos de la sociedad civil en particular somos miembros fundadores de la alianza para la acción climática en Guadalajara y este es nuestro brazo de colaboración con sociedad civil y con la academia en estos esfuerzos dejaría hasta aquí mi presentación pero quedo abierta a cualquier consulta pregunta y les agradezco su tiempo en inglés muchas gracias Patricia la verdad es que impresionante todo lo que está haciendo el área metropolitana de Guadalajara como Caron Trost tuvimos la oportunidad precisamente de apoyar en el desarrollo del plan de acción climática entonces pues sabemos obviamente de la ambición que se tiene de los grandes cambios de paradigmas en diferentes sectores que quiere realizar precisamente Guadalajara realmente resaltaría mucho muchísimo además también la gobernanza que tienen precisamente poner de acuerdo y gestionar a diferentes municipios que conforman la zona metropolitana no es sencillo y afortunadamente pues tienen precisamente esa arquitectura institucional que les permite precisamente ser más llegar y obtener precisamente las metas a las que quieren llegar entonces pues muchas gracias por tu participación Patricia seguiremos platicando y bueno ahora voy a dar paso precisamente a la presentación de la Municipalidad de Renca en Chile por favor Macarena si pudieras poner presentación Macarena Olivares muchas gracias por acompañarnos de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Renca en Chile como ya mencioné ella es ingeniera ambiental de la Universidad de Santiago de Chile tiene varios diplomados en perdón posgrados en gobierno y gerencia pública de la Universidad de Chile además tiene un diplomado en etnicidad y movimientos indígenas contemporáneos también de la misma universidad tiene 20 años ya de experiencia en gestión evaluación y fiscalización de aspectos ambientales territoriales sociales de participación ciudadana y procesos de consultas indígenas en el diseño y construcción de explotación de proyectos del sector público y privado Macarena muchísimas gracias por su participación y pues adelante con tu presentación hola buenas tardes a todos muchas gracias por esa extensa presentación de parte de mi de mi currículum bueno te ve la presentación por lo que por lo que noto la van a compartir ustedes o la voy compartiendo yo dígame por favor puedes ir compartiéndola pero ya se ve te confirmo ah perfecto entonces ya se ve la presentación ok déjame para poder ir haciendo ok se ve en pantalla completa ¿verdad? ¿sí? sí perfecto bueno comentarles bueno ya me presentaron soy Macarena Olivares soy la directora de medio ambiente a su ordenado del municipio de Renca Renca está ubicada en Chile en la región metropolitana de Santiago es una comuna que está dentro del gran Santiago es una comuna que cuenta aproximadamente con 24 kilómetros cuadrados de superficie tiene una característica socioeconómica bien especial es una comuna que tiene pocos recursos y su población es alrededor de 162 mil habitantes ¿ya? en este contexto nosotros como municipio lo que hemos definido desde la primera gestión del alcalde Claudio Castro Salas que hoy día está en su segundo mandato era pensar básicamente en una transformación de Renca ya que apuntara tres ejes prioritarios la transformación urbana la transformación económica y una transformación social pero todo eso con un sello de sustentabilidad para poner a Renca a la vanguardia del cuidado del medio ambiente esta transformación urbana busca construir una justicia territorial ¿ya? porque en el marco de esta justicia territorial o justicia urbana creemos que también aportamos o construimos la justicia ambiental nuestro lema o lo que nosotros hemos apuñado para poder promover todas nuestras acciones en marco en estos tres granuladas la transformación urbana social y económica de Renca a partir de una planificación urbana que integre el cuidado del medio ambiente para la construcción de una comuna sostenible y resiliente a los efectos del cambio climático creemos que estos tres aspectos tienen que ir de la mano sí o sí con un sello de sustentabilidad y solo así vamos a hacer frente efectivamente a todos los impactos del cambio climático mis colegas anteriores hablaron específicamente de los avances de los proyectos yo voy a hablar un poco de cómo armamos la estrategia para poder avanzar en la implementación de proyectos y nosotros nos detuvimos a pensar básicamente qué es lo que teníamos que hacer y cómo definir políticas locales y que éstas se transformaran en instrumentos para que fueran una hoja de ruta y en ese contexto lo que nosotros fuimos haciendo voy a ir cambiando perdón y en ese contexto lo que nosotros hicimos fue avanzar a el desarrollo de distintas políticas locales que se transformaron en instrumentos y nosotros a partir del 2017 hasta ahora noviembre del 2022 hemos desarrollado todos estos instrumentos desarrollamos nuestra estrategia energética local que tiene un plan de acción donde se consideran 29 iniciativas o proyectos que abordan efectivamente avanzar hacia la sostenibilidad energética desarrollamos nuestro plan local de cambio climático que contiene alrededor de 30 iniciativas que promueven efectivamente todo lo que tiene que ver con convertir a Renca en una comuna que aborde efectivamente la carbono neutralidad o avance hacia la carbono neutralidad como un concepto de mitigación y también iniciativas o proyectos que abordan todo lo que tiene que ver con la adaptación preparar nuestro territorio comunal para los efectos que ha generado el cambio climático ya también desarrollamos nuestro plan local nuestro plan de desarrollo comunal que es un instrumento que busca efectivamente una visión y una estrategia de cómo queremos Renca en un periodo determinado cuál es nuestro objetivo y ahí se incorporaron los lineamientos que venían de nuestra estrategia energética local y nuestro plan local de cambio climático por lo tanto es un documento que recoge una visión de sustentabilidad un sello de sustentabilidad desarrollamos nuestra estrategia local de movilidad sustentable que aborda más que la electromovilidad sino que aborda también lo que exponían mi antecesora que tiene que ver con esta mirada de una ciudad caminable a 15 minutos del transporte asociado a electromovilidad o un transporte asociado al ciclismo entonces hablamos de una movilidad de una estrategia local de movilidad sustentable en agosto del 2021 asumimos un compromiso internacional que nos puso si bien es cierto a la vanguardia nos puso como gobernanza local a la vanguardia de temas de sustentabilidad porque nos sumamos a la campaña internacional de carbono neutralidad rezo cero y en ese contexto asumimos una serie de compromisos que se los voy a nombrar más adelante se los voy a enunciar y me voy a detener y voy a hacer un zoom específicamente en esa estrategia para avanzar hacia la carbono neutralidad para comentarles cómo hemos ido abordando aquello también desarrollamos un instrumento normativo que tienen todos los municipios que es la ordenanza ambiental que es una nueva ordenanza ambiental que incorpora una serie de ámbitos como la sostenibilidad hídrica la sostenibilidad energética la gestión integral de residuos la movilidad sustentable la tenencia responsable de mascota y el cuidado de la biodiversidad y de los ecosistemas y por lo tanto ha sido un instrumento que empezó su implementación en octubre del 2021 y ya está dando varios resultados porque tuvimos que hacer toda una bajada hacia la comunidad en febrero del 2022 nosotros logramos actualizar un plan el plan regulador comunal que es un instrumento que viene a regular y a normar el crecimiento urbano de nuestro territorio y que tiene un sello de sustentabilidad y que es en definitiva el instrumento que recoge de mejor manera los otros tres ejes transformadores ya que tiene que ver con el desarrollo urbano el desarrollo social y el desarrollo económico que hoy día está vigente y que a través de este instrumento es donde nosotros estamos avanzando hacia la planificación y la construcción de nuestra ciudad hoy día arranca próximamente estos próximos años llegan a Renca dos proyectos bien emblemáticos que tienen que ver con transformación urbana y con movilidad con accesibilidad al transporte uno es el metro ya el metro de la región metropolitana llega a Renca y también se regenera todo lo que tiene que ver con una conectividad asociada a tren y por lo tanto se activa un proyecto que es que se denomina Tren Santiago Batuco que va a abrir también todo un espacio de desarrollo urbano donde estos dos proyectos se emplacen en noviembre del 2022 hace poquito lanzamos también y trabajamos y está vigente nuestra estrategia local de eficiencia hídrica que incorpora 18 proyectos que promueven la sostenibilidad hídrica donde dos de esos proyectos son proyectos emblemáticos uno de ellos tiene que ver con nuestro gran hito o un gran proyecto que es la consolidación del parque metropolitano Cerros de Renca que es un parque un cerro isla que está constituido como un parque metropolitano y que nosotros estamos como proyecto emblemático querer en definitiva consolidar y por lo tanto ahí nuestro proyecto sello dentro de la estrategia hídrica local es consolidar un riego sostenible que reutilice aguatrices ya queremos reutilizar aguatrices de dos polos industriales que hay en Renca donde utilizan mucha agua y poder hacer alianzas público-privadas para poder hacer la reutilización de esas aguas y otro proyecto que tiene que ver también con la recuperación de las aguas de lluvia para poder generar infiltración a las napas en sectores donde en nuestro territorio comunal tenemos algunos sectores de inundación y que por escurrimiento de esas aguas se pierden porque van a parar a los alcantarillados y nosotros lo que queremos es desarrollar iniciativas más bien más que desarrollar porque ya lo desarrollamos ya implementamos este proyecto pero queremos replicarlo que es jardines resilientes a las casas de agua o jardines con drenaje sostenible ya que en definitiva lo que hace es capturar es encauzar la agua de los puntos de inundación a áreas verdes para poder lograr que se infiltren las napas subterráneas y así poder aportar al llenado de las napas y finalmente también en noviembre de 2022 nos sumamos a la campaña internacional que tiene que ver con el resto resiliente que básicamente busca preparar el territorio y nos compromete a preparar nuestro territorio a todo lo que tiene que ver con el cambio climático en ese contexto me voy a detener de solo hacer un zoom solo en uno de los instrumentos que es el renca carbono neutral y contarles básicamente por qué nos sumamos a esta campaña cuando analizamos sumarnos a esta campaña nos sumamos por qué queríamos posicionarnos como un modelo y referente en la transformación urbana social y económica con un sello de sostenibilidad que incorporara iniciativas que nos permitan avanzar hacia la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático queríamos ser parte de una gran alianza mundial también para afrontar la emergencia climática y comprometernos con iniciativas que pudieran aportar a la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero queríamos fortalecer también la vinculación con otros actores nacionales internacionales y locales que promueven iniciativas de sostenibilidad y así armar alianzas públicos privadas y además establecer a Renca como un rol como un ente o un gobierno local articulador que facilitara también el desarrollo sostenible de todas las partes al interior de nuestra comunidad esto básicamente se relaciona con los objetivos que tiene la gestión municipal de Claudio Castro y por lo tanto desde ahí nosotros cuando nos invitaron o cuando analizamos sumarnos a esta iniciativa también analizamos por qué sumarnos y dentro de esta análisis nosotros asumimos estos nuevos compromisos los que estén en esta campaña internacional saben que hay mucho más compromisos pero nosotros desde una mirada bien responsable y desde la mirada de poder cumplir efectivamente los compromisos porque estos compromisos tienen además una reportabilidad o sea no es solo tomarlos sino que además es ir reportando las acciones nosotros tomamos estos nuevos compromisos que se alinean justamente con todos los ejes que nosotros tenemos como gestión municipal y en este contexto no me voy a detener en los compromisos pero en este contexto quisimos ver básicamente cómo abordar y cómo implementar las iniciativas en el espacio de este compromiso y en el marco de la estrategia de cómo vamos a abordar la carbono neutralidad en REN que nosotros definimos e identificamos seis ámbitos de acción para poder ir englobando todas las iniciativas que nosotros llevamos desarrollando en estos distintos ámbitos entonces nosotros definimos seis ámbitos de acción para convertirnos en una en una comuna carbono neutral y resiliente y estos ámbitos de acción son gestión de gran residuo donde tenemos toda una línea de la estrategia de reciclaje y también de reciclaje de residuos orgánicos y no orgánicos todo lo que tiene que ver con la limpieza comunal y todo lo que tiene que ver con la valorización de otros residuos en el marco de la ley RET que es la ley que nosotros hoy día estamos implementando acá en nuestro país tenemos el ámbito de sostenibilidad energética el ámbito de movilidad sustentable sostenible las soluciones basadas en la naturaleza sostenibilidad hídrica y ciencia para la toma de las decisiones acá lo relevante es que nosotros visualizamos cuáles eran nuestras iniciativas que estaban en carpeta que ya habíamos ejecutado que estamos ejecutando y las que están en carpeta y hoy día están agrupadas en estos seis ámbitos y estos ámbitos además van asociados con ciencia para la toma de decisiones que básicamente se traducen en el desarrollo de instrumentos o de estrategias para poder implementar efectivamente cada uno de estas iniciativas que nosotros vamos desarrollando todo esto tiene un eje muy importante para nosotros que tiene que ver con un eje de comunicación hay un eje muy fuerte que tiene que ver con ir contando efectivamente lo que nosotros estamos haciendo pero también un eje de participación comunitaria creemos que nada de lo que nosotros podamos hacer si no es con la comunidad nuestros propios vecinos es algo que nosotros vamos a poder cumplir entonces nosotros en el ámbito de la carbono neutralidad creemos que todos los actores del territorio comunal son importantes y por lo tanto ahí se establece una vinculación para poder ir avanzando pero esto también tiene dos líneas de trabajo ya tenemos uno que tiene que ver o dos estrategias para poder ir avanzando en la implementación de iniciativas en el marco de estos seis ámbitos uno tiene que ver con la reportabilidad de las acciones climáticas porque creemos que la medición y la reportabilidad son dos pilares fundamentales para diseñar estrategia y además para diseñar planes de mitigación y también para ir dando cuenta de los avances que nosotros como gobierno local estamos realizando y por otro lado el ámbito o la línea estratégica de gobernanza y articulación porque creemos que la construcción de ciudades sostenibles resiliente al cambio climático y para avanzar efectivamente en equidad urbana y entendiendo equidad ambiental también es una tarea colectiva que requiere de distintos liderazgos al interior del territorio y por lo tanto al interior de los gobiernos locales y por lo tanto como hay una diversidad de actores creemos que es importante y relevante esta gobernanza y esta articulación desde ahí solo comentarles que nosotros en el marco de las articulaciones y las gobernanzas tenemos distintos aliados como la embajada británica la embajada suiza tenemos un convenio con Toyama y en ese contexto básicamente hemos ido avanzando en esta articulación que nos ha permitido poder ir implementando distintas acciones les quiero agradecer el espacio esa era mi presentación y quedo disponible para preguntas muchas gracias muchísimas gracias Macarena por compartir con nosotros los importantes esfuerzos que está haciendo Renka en su estrategia precisamente hacia las cero emisiones netas por motivo de tiempo voy a ir pues directamente a una presentación que hemos preparado precisamente desde Carbon Trust creemos que es importante un tema que muchas veces lo tenemos lo posponemos simplemente porque es un poco difícil precisamente la medición y el alcance de las metas en las cadenas de valor estamos enfocados en ciudades en precisamente los consumos finales en lo que nosotros conocemos como emisiones alcance 1 y 2 consumos propios de combustibles fósiles energía eléctrica pero mucho también de las emisiones provienen precisamente de la producción de los materiales corriente arriba de cómo son los procesos y cuántas emisiones tengan y ahí es precisamente donde está probablemente la gran parte del iceberg en términos de las emisiones y son y pues son componentes que también debemos tomar en cuenta para platicar de eso pues tenemos a Rob Hatcher que es nuestro director asociado en 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 Citizen Regions que es esta plataforma que está precisamente dedicada al apoyo de esfuerzos en gobiernos locales en 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 diferentes partes partes del mundo entonces pues quisiera ayudar entonces paso precisamente a la grabación que tiene Rob para nosotros para poder entonces continuar con este panel hola Hi there, my name is Rob Hatcher. I'm an Associate Director in our Cities and Regions team at the Carbon Trust in the UK, and I lead on our public sector organisational decarbonisation work. And I'm going to talk briefly about some supply chain decarbonisation work we're doing with public bodies in the UK. And so on the screen here you can see an example of a Scope 3 footprint that's been done for a public body. A number of Scope 3 categories are shown, as well as the Scope 1 and 2 emissions overlaid on top. And the main message here is that the supply chain emissions, categorised here as purchase goods and services and capital goods at the top, are many orders of magnitude more than the other Scope 3 categories. And also the Scope 1 and 2 emissions as well. In this instance it's over 90% of emissions are coming from the supply chain. And this is a really common occurrence, almost happens every single time when we're measuring emissions from public bodies. So highlights, it's really important to measure and try to start to manage these emissions. So how do we measure these emissions in the first instance? Well, it is different to looking at Scope 1 and 2 emissions, say building energy or vehicle emissions. We recommend that you start by looking at your own expenditure information and then applying cost based proxies to that. And we say that because it's quite difficult to go straight out and try and acquire information from third parties and suppliers. Ultimately, though, that processes or that methodology is less accurate. And so we have a framework here for moving the accuracy of that measurement along, collecting information about the suppliers own emissions and ultimately engaging with them to get carbon footprint information directly from them should be the goal. So there's a need to engage with suppliers in the supply chain and we've developed a framework in which which to do that. And you can see at the bottom of the slide, the three three boxes summarize this process. So I don't have time to get into the detail, but what we do is look to identify and prioritize key suppliers, work with them to engage and collect the information we can use to supersede the original measurement from the cost based proxies. And ultimately, we're, of course, looking to reduce emissions as well. All of this should be contextualized against the need to continuously improve your measurement of emissions, setting targets net zero targets, of course, against those scope three emissions, no different than your scope one and two emissions. And also have a reduction strategy that is different than a scope one and two reduction strategy, but ultimately you're trying to do the same thing. What public bodies have to help them reduce emissions from the supply chain immediately within their sphere of influence is integrating carbon management into their procurement processes. And this is a really important lever to enact action to encourage and mandate and potentially incentivize suppliers to reduce their emissions. So there are a number of actions across multiple areas that the public bodies can be taking to reduce emissions from the supply chain going from left to left to right here. So engaging with with your supply chain needs to be an ongoing process, formalizing that and having resource to help do that is absolutely key. That doesn't directly reduce the emissions, of course, but it is an enabling action for you to collect better information and work with your supply chain. Your procurement processes, as I mentioned before, are absolutely key. So beginning to integrate carbon management into your specifications into the way that you evaluate and award contracts and tenders to suppliers and also integrating it within the contract management process as well is absolutely key. Collecting information around what suppliers are doing in terms of their their own carbon management plans or carbon reduction plans is absolutely key as well. And in the UK, we're now seeing legislation for contracts over a certain amount of public contracts over a certain amount with certain areas that the carbon reduction plan has to be supplied from the supplier to the public body to provide information regarding their own carbon measurement and management processes. Having a strategy in place in terms of your own policies is key as well. So updating and improving the integration of carbon within your own policy procurement policy is key as is collaborating with other organizations to improve upon the best practice in this area. Having targets potentially having targets that are broken down into different sectors ultimately aligned with the net zero science based target is absolutely key. And of course, monitoring and measuring emissions reductions and your improvements in this area is obviously a key area as well. OK, that's it from me. Thank you very much. Thank you very much.